¿Qué es el taller de corte y corrección? 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 toquenos por supuesto bien y para el bien no fomentando la maldad Graciela no fomenta la violencia, Graciela fomenta el bien y eso el que no lo entiende es un perfecto pelotudo hasta pronto amigos pongan like apoyen esto porque nos están comiendo el alma, eso es lo terrible chao chao chao